... Tiene ahora la palabra a un gran grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el senador Ramiro Hernández García. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a los autores de esta iniciativa porque compartimos el interés de que es a partir de la educación como podremos solventar muchos de los problemas que vivimos los mexicanos. Hoy estamos abordando el tema a partir de una reforma constitucional a los artículos tercero y treinta y uno. Y desde luego que nos interesa el poder apoyar la propuesta porque el hecho de que establezcamos la obligatoriedad para que la educación media superior pueda volverse una realidad nos hace también pensar en la posibilidad de que esa problemática social que hemos venido manifestando de manera reiterada y que referimos en que para resolverla hay que recurrir a una mejor y una mayor educación. Indiscutiblemente que el establecer la obligatoriedad nos permite avanzar en la solución de estos problemas. Aquí cuando hemos abordado el tema de la pobreza cuando hemos hablado el problema de la delincuencia de la economía, de la competitividad, de la salud, del medio ambiente siempre concluimos en que la solución está en la educación. Hoy abordamos el tema a partir de esta reforma pero sería muy importante que lo pudiéramos hacer en la discusión de la política educativa del país. Entendemos la importancia de la reforma porque da respuesta a la necesidad de muchos jóvenes que se quedan sin ingresar a las preparatorias porque no hay espacio en la educación pública. Hablamos de más de la mitad de los jóvenes que hacen solicitud y que no pueden ingresar. Hablamos de esos jóvenes a los que nos hemos referido de esos siete millones de jóvenes que lo hemos dicho no estudian y no trabajan pero no porque necesariamente haya una predisposición para que esto se ve sino porque no hay oportunidades para que puedan hacerlo. Hoy nos enfrentamos a una realidad uno de cada dos jóvenes que intentan ingresar a la preparatoria son rechazados y no porque reprueben los exámenes sino porque simplemente los procesos de selección los ponen en desventaja con respecto a los que sí lo pueden hacer. Hablar pues de un propósito legal para responder a una necesidad es un buen principio pero debemos de tener claro que no necesariamente es la solución la solución es en que podamos construir las condiciones para hacer efectivo el cumplimiento de la ley hemos hecho contenido de la ley una serie de propuestas que responden a las demandas de los ciudadanos pero no con eso hemos hecho efectiva la solución a los problemas se ha quedado en la ley pero no se ha aplicado la ley por eso es importante que en esta reforma vayamos también acompañando las decisiones no solamente de la aprobación a la modificación sino también de las decisiones de gobierno que vayan aparejadas para dar cumplimiento a lo que la ley establece las modificaciones al tercero y al treinta y uno van acompañadas de varios transitorios que tienen que ver con los tiempos y que tienen que ver con la asignación presupuestal de poco o nada nos servirá la modificación a la ley si no cumplimos con lo que establecen los transitorios hay un compromiso en los transitorios y yo quiero hacer un llamado a quienes integramos esta cámara y quiero hacer un llamado a quienes integran la cámara de diputados para que no tardemos para que no esperemos más para que en cuanto aprobemos y se publique esta reforma también se hagan las modificaciones a las leyes secundarias pero que sobre todo empecemos porque en el presupuesto que se va a discutir en los próximos días se vea reflejada la voluntad que se exprese en la modificación a la constitución para que se refleje también en un incremento en el presupuesto obras son amores y no buenas razones y el hecho de que hoy estemos aprobando la minuta que hace obligatoria la educación media superior de manera gratuita lo empecemos a ver reflejado en un mayor presupuesto para la educación media superior también que importante que reflexionemos estamos hablando del mediano plazo estamos hablando del 2021 y del 2022 para dar cumplimiento pleno a las modificaciones constitucionales que hoy estamos aprobando nos resulta un plazo largo nos parece una buena esperanza pero también les digo significa la desesperanza de quienes el día de hoy viven una realidad de todos esos jóvenes que son rechazados cuando hacen la solicitud para ingresar a la preparatoria y que vuelven a repetirlo al siguiente semestre o al siguiente año y que vuelven a ser rechazados ¿qué les decimos a todos estos jóvenes que no pueden ingresar y que en la educación precisamente ven la posibilidad de ascenso o la posibilidad de encontrar una oportunidad en el futuro creo que tenemos que reflexionar para ir más allá de la ley y revisar las decisiones que en materia de política pública educativa estamos tomando es importante revisar el proyecto educativo no podemos seguir ofreciéndole a nuestros jóvenes solamente la esperanza y la frustración porque quienes no logran ingresar terminan con una frustración porque no ven realizada la posibilidad de tener una mejor oportunidad pero también en quienes logran hacerlo encuentran las puertas cerradas tenemos una realidad que nos refleja muchos profesionistas que no encuentran oportunidades para ejercer su profesión y aquí habrá que pensar cuáles son las causas para resolver las causas y no estar sufriendo las consecuencias que nos está pasando con el sistema educativo en nuestro país tenemos muchos jóvenes que no logran ingresar a las universidades y tenemos muchos regresados de las universidades que no encuentran oportunidades después de que concluyen sus estudios si hemos expresado el que en la educación está la oportunidad para vencer la desigualdad habrá que revisar la educación como el camino que pueda abrirnos las oportunidades y las posibilidades de un futuro mejor para las generaciones que hoy se están formando y que serán quienes se encaucen las soluciones en los problemas de nuestro país yo quiero pues reiterar nuestro respaldo a esta minuta pero también expresar mi solicitud para que no nos quedemos solamente en la aprobación y nos olvidemos del asunto que tengamos presente estamos a unas semanas de que se discute el presupuesto hay que ver reflejado el voto de hoy en un mayor presupuesto que verdaderamente proyecte la voluntad y la determinación de que queremos que las cosas mejoren y que no se queden solamente plasmadas en el papel como una buena intención y no como una realidad que empiece a cambiar la vida de muchos jóvenes que tienen la esperanza de que su futuro sea mejor muchas gracias por su atención gracias senador Hernández García